2 2 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 20 19 20 20 20 20 21 21 22 estamos bien, gracias a Dios, hoy domingo nos tocó chambear y pues gracias a Dios, pues cayó chamita, así que llevamos para acá para el jale, nos tocó colaborar aquí en Santana con el compa Centenario, que es un tiente ya de nosotros, de ya varios eventos que nos ha contratado, y pues nada, aquí vamos con el compa Chava, y como dice por ahí, este, de José Torres andamos felices y contentos felices y contentos, como siempre ya se la saben, tocadita está chido el día, eh sí, está chido y no está ni no hace ni calma, no, ahorita a todos se les hace maravilloso, no traje ni chamarras ni yo, porque está, no hay frío, no hay frío, cero frío hoy cero frío, a ratito te veo perro, que no, temblante te vienes y te pones el saco el asunto, solo tú estás así, solo como cinco sudaderas así que, ándale, así que pues nada plebada, y pues nada, este va a ser el primer vlog, bueno, como ustedes saben, para los que nos siguen, pues ya hemos tocado con tuba este, pero este va a ser el primer vlog con otro nuevo tubero y pues nada, les seguimos informando con el paso de los vlogs de los videos a ver, a ver qué pasa así que pues nada, le queremos mandar saludos a toda la plebada que nos siguen, no se les olvide por ahí seguirnos en Instagram, no los veo que nos sigan los de acá de YouTube, eh, hay que sí que vayan y síganos allá, síganos en la cuenta de Chava la cuenta de la Chavalona y la de los Chavalones ¿todo va a estar? ¿a dónde Chava? aquí en la cajita así que, si quieren un saludo personalizado y lo pone el otro lado ajá si quieren un saludo personalizado este, mándenos un mensaje en Instagram y ahí le vamos a mandar un saludo, así que este, de nada, pues aquí seguimos y no nos vamos así que, este, vamos más a ratito porque ahorita llevamos un carretero den un comentario si quieren que si quieren que hagamos, este más videos de música o de que hablemos más porque a veces nada más hablamos en la B y ya toda la tocada nada más tocamos, tocamos y ya no decimos nada al último así que den un comentario que quieren saber ándale, ¿qué les gustaría escuchar más? que hablemos más ándale ¿quieren que platiquemos o quieren más música? y cuando se haga música ponga su audífono porque luego en los comentarios dice, oh, que no se escucha el bass o que no se escucha en este caso podemos ver con la tuba pónganse audífono porque ahí es donde se escucha todo o pónganlo en el carro o pónganlo en la tele ahí se escucha más o menos así que, pues nada ya les di un ocio a menchava sus comentarios son muy importantes para nosotros así que cada comentario nos dejamos un like y un comentario cuando hay chance porque a veces estamos ocupados y no hay chance pero ahí estamos para ustedes casa plebada guachi, el compa que va a tocar con nosotros tiene party y va a ir a chambiar y vamos a ir para que nunca se vaya 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Estoy viendo la cámara! ¡Estoy haciendo mamá! ¡No, sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡A la gente le gusta hacer que esta receta! ¡No, no, no! ¡Estamos en el compagrando! ¡Llevo un presente señor! ¡Ánimo viejo! ¡Con Panava que andamos desde Puro Morelos! ¡Aquí están los chavalones! ¡Ahí está, privada! ¡Así que en un ratito por ahí vamos a salir grabando! ¡Vamos a hacer el setup y todo ese rollo! ¡Así que aguantelos de aquí! ¡Mi compagra chaval también! ¡Qué tal! ¡No, no! ¿Qué tal, plebes? Estamos aquí hasta esperando a... ...que cae el marachi. Ya vamos a empezar a tocar un ratito. Unas tres horas. Con un poquito aquí ir a un nuevo youtubero. A los chavalones haciendo una plática, un meeting. Así que ten pendientes. Mucha noche lista antes de empezar. Como siempre. La manager. Esperando a que toquemos ahorita. Así que listones. ¿Listos o qué? ¿Listos o qué? ¿Listos? Un saludo, Diego. Un saludo, Diego, para los fans de YouTube. ¿Y tu hermano? Ajá. Aquí están todos los niños también. Ajá. 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 Quiero tomarme unas copas Que venga solas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Voy dentro, quiero sentirla No me la quiero arrastrar No me voy a librar, no sé si es bien No me voy a librar, no sé si es bien No me voy a librar, no sé Como siempre andamos trabajando A gozo de la bomba, a la cirena Nos atribuyen sin confesión A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano, a la mano Pueblo guarano, que me busque de una bautura Y que no os hará nada por el cinco barcos sin palos Se volvió el viejo Y por resaltarme tengo que contarles que hace mucho mejor Con el sufrir a ver, romperé las ganas y no estudiar Y me regozo al refuelo que puede contarle todo el vivido Aunque se muerdió, pero que confió con todos mis amigos La necesidad fue más grande que requiero Porque por acá no me dejó de entrar Si por cabello se pude mi guano, el interés de mi sereno Te diría a la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costarle le pagame Mucho le dicen en el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todo no ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque tres carros del año, ya no ven con el signo de peso No es mentira amigo, no es mentira No es mentira amigo, no es mentira No es mentira amigo, no es mentira A como ando trabajando, por suerte me tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escogiendo, enemigos y el gobierno Con lo poquito que vengo, yo nunca ando presumiendo No quiero andarme escogiendo, enemigos y el gobierno Con lo poquito que vengo, yo nunca ando presumiendo Yo no quisiera provocarte pena, pues eres una que en tu alma suena Por no verme llorar Y de escucharte, si no abriré las alas Y tus alas se ven, que ahora quieres volar Y aquí se termina, y aquí se termina este amor angustero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad, porque te vayas a la voz Y de tu felicidad, chile compana Se enteró del problema cariño Y a Colombia la clara persona Lo que dicen, me sé desgraciado Quiero el hombre con toda su historia Desplazó por ir a su amigo Puedo ser alguien de nuestra zona Era un socio de gran importancia Dicho y hecho, solía conocido Y yo rescomo por el lío de oro Igual gran cine no es tranquilo Hay que aportar los treinta millones Hablan de una que tienes conmigo Ojo Como te digo Como te explico Que necesito estar aquí haciendo No puedo sorrir, no puedo ver tu carita, destrozada por ella con la tristeza, porque me ponía a sufrir. Dígale cuando la quiere, no pues centenario. Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti. No puedo sorrir, no hay un momento que no esté pensando en ti. No puedo sorrir, no hay un momento que no esté pensando en ti. No puedo sorrir, no hay un momento que no esté pensando en ti. No puedo sorrir, no hay un momento que no esté pensando en ti. Un fuerte aplauso y una bulla para los cumpleaños y la cumpleaños. No puedo sorrir, no hay un momento que no esté pensando en ti. No puedo sorrir, no hay un momento que no esté pensando en ti. No puedo sorrir, no hay un momento que no esté pensando en ti. No puedo sorrir, no hay un momento que no esté pensando en ti. Cuando vas a ir rezar a traves, como una manzana, todas las llevan a gritar Y ohh estás diciendo, cómo ama, cómo ama, cómo sanz lonósio y chupan, chupan דbar No seas sabroso y al aire nofic auch mueren Que vuela dice este grano ese grano del alineance con la sacola Yourself ió un saldo a traves yre do ne 69 Sortime, co calendar Mírame que eres妈 now a mí Mírame que eres balls終 occur No entiendes cuando te digo que no, la N o la O, tu tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver, si de todo lado ya te bloqueé. No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies. Ya supérame porque yo ya te olvidé, cuando tan feliz sin ti deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez. Se arrancaron los caballos allá en el taste del fresco. Un pobre estaba apostando varias pagas de dinero, de papel americano. Ese alón perdón o ganó contra amigos con capián. Es para el tigre una mancha para eso de los volados. Era bien visto en la cancha un apostador legendario. Pa' que a nivel en la lancha a todos daba revancha para amarrarse en los callos. Hay que tener buena cabeza cuando te pierdes. Hay que tenerlo necesario cuando te recontrolado. Yo soy el chico, no es cincuenta y me llaman por el rango. Con tu pisola me refiero, con la música me trateo. Mi barra pasa, no voy a ganar. No tengo sed, mi rancho tengo amigos que me respalda como el chico y sus muchachos. Como iba ya a saber que yo no me quería Como iba ya a saberlo si yo estaba ciego, loco por tu amor Como iba ya a saber que yo no me quería Como iba ya a saberlo si yo sigo amando Y vuelto al primer día Una bros de madera de la más corriente Ahí te va viejo, ahí te va Es la que yo pido cuando yo me muera No, no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que se harán una fiesta la muerte de un pobre Sé que el alto va a ser daño pero ya no perdoné Mi madre Dos dedos al marriste, maravito, te olvidé Cuando me requiere un pretexto, cuando me requiere un pretexto Y contigo lo encontré Sírvame una llenadera porque ni siquiera soy su hijo Que no tengo Paola, palena, siquiera Nos ojos明os van a bailar De los ojos les voy a vivir De los ojos les vamos a besarlas No me lo mire de abajo, no me loончan el grito No me lo mire de abajo, no me loохan el grito No persigue el gobierno Gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles baja cada rato Y regresa con un dineral Él recibe ordenes desde arriba Y las cumple como del hogar ¿Cocca? ¿Y dos cocas por favor? Sí